A raíz de que Laura Bozzo salió de la casa de los arrapastrosos, ella no ha sabido qué hacer. ¿Y por qué? Porque Telemundo le ofreció a ella trabajar dentro de sus instalaciones con el programa Que Pase el Desgraciado. Que en este caso sería Que Pase la Desgraciada, porque nosotros hemos visto cómo Laura se ha vendido dentro de la casa. Y obviamente, pues, Telemundo dijo, sáqueme este estorbo de acá, y no la quiso contratar. Después se fue a Imagen Televisión a dar lástima, y Alex Caffey dijo que Imagen Televisión le iba a dar una oportunidad. Ahora ella quiere girar por todo el planeta Tierra haciendo giras para conquistar al público que perdió. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más, a raíz de que Laura Bozzo parece que está desesperada y que no quiere pasar desapercibida dentro de la televisión, pero que es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque se vendió mal. Y ese es el gran problema que tuvo Laura Bozzo. Y para eso tenemos un invitado especial dentro del programa y le vamos a preguntar. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales que son Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego, y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey sin Censura. Este último es el canal principal. También queremos decirle al público, obviamente, que se suscriban al canal y accionen la campanita. Y acá tenemos a Coco. Coco, dime, cuéntame, ¿qué opinas de Laura Bozzo? Es una desgraciada. Es una desgraciada, dice. ¿Por qué, cojito? Cuéntamelo todo. Porque Laura Bozzo se vendió bien feo en la casa de los arrastrosos. Ahora no hay la tira tira. Ah, sí, pero está haciendo TikTok, ¿eh? Uy, no sabe. Es increíble, realmente. Bueno, hasta que vengo a las pelones se la quiera llevar. Ay, qué desgraciada que eres, maldita. Pero, en fin. Se llama Coco, pero también decimos maldita. También quiero decirle al público que eso la importa. Y que, obviamente, se puedan suscribir al programa, solamente extendiendo la campanita. El día de hoy tenemos a Laura Bozzo, que, obviamente, no ata ni desata. Y, Coquito, quiero que te despidas del público. Buenos días, público, mano. Cuídese. Like, 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 like. Ya ves, tienen que comenzar a dar like dentro del programa. Así que, por ese lado, ¿qué les puedo decir, mi querido público? Recuerden que aquí también se encuentra mi PayPal. Cualquier donativo que quieras hacerlo, puedes hacer por medio del PayPal. El día de hoy empezamos y comenzamos a hablar lo que Laura Bozzo ha hecho dentro de TikTok. Le pregunto al público. El público interactúa conmigo. Y, de esa manera, tenemos un panorama más claro de lo que Laura Bozzo está haciendo. Uy, santo. Dios, para lo que ha quedado. Si le hubiéramos preguntado a ella hace 10 años atrás y haría lo que está haciendo, lo más seguro que se hubiera reído y hubiera dicho que no. Pero cuando una persona está desesperada, pues, y le encanta la televisión y al ver que no está funcionando como realmente quisiera, normalmente estos procesos suelen pasar. Así que, por ese lado, para algunas personas está haciendo el ridículo. Laura Bozzo está muy emocionada porque los pulpines, y cuando decimos pulpines, nos referimos a los jovencitos. Sí, ella está emocionada porque los pulpines la tienen como la nueva reina tiktokera del TikTok. De pasar a ser la reina del superrama de Laura Bozzo en América, ahora ella pasó a ser la reina del TikTok. Ya que se ha vuelto muy viral las cosas que ella hizo dentro de las casas de los arrapastrosos. Las ocurrencias de Laura conquistó a todos los jovencitos y ellos comenzaron a conocerla porque supuestamente no la conocían. Entonces, eso ha generado que ella se anime a crear contenido para aquella red digital. Sí, entonces, no se le ocurrió mejor idea que hacer los gestos de Rosalía. Yo digo, ¿no? Acá hacemos los gestos de Rosalía, nos saldrá bien en un TikTok. Yo creo que también debería comenzar a hacer TikTok, ¿no? ¿Cuánto del público que está en este momento viéndome no le gustaría verme en TikTok haciendo los gestos de Rosalía? O de repente de la misma Laura Bozzo, porque sería muy entretenido, creo yo, con el carisma que yo tengo que Dios me regaló, ¿no? ¿Qué cosa fue lo que hizo Laura Bozzo? Ella se sentó con una manzana, pero yo cuando la vi con la manzana a Laura Bozzo, sinceramente, le di una cosa. Yo pensé que era la bruja del cuento de Blancanieves. Que le entrega la manzana a Blancanieves para que se muera. Yo no la veía como Rosalía porque ella salió con la manzana jugando de un lado para el otro. Yo pensaba que ella iba a morder la manzana y que se le iba a atragantar y después iba a tener que salvarle la vida a nuestra querida amiga Laura Bozzo. Pero bueno, entonces, ella se sentó allí y comenzó a hacer los gestos de Rosalía con la canción, con la canción, el bizcochito. Y el público tuvo que reaccionar. Las opiniones dentro de la plataforma digital del TikTok están totalmente divididas. Algunos usuarios les encanta y a otros la quieren ver en el más allá. Dios mío, ¿por qué son tan malos? El público la comenzó prácticamente a destruir. Y las críticas estuvieron presentes en cada cosa que ella hizo. Hubieron críticas que fueron muy buenas para Laura Bozzo. Que a la gente le pareció divertido, que linda que está, que regia, que bella, ay, se parece a mi abuelita. Otros decían que se parecía al perro Pitbull de su casa. Pero en fin, las críticas estuvieron allí, tanto buenas y malas. Entonces yo dije, ay no, yo en esta parte del programa yo tengo que leer las críticas. Pero dije, no voy a leer las críticas buenas porque no se las merece. Vamos a comenzar a leer lo malo que el público le escribió. Sí. ¿Qué cosa fue lo que el público le comenzó a decir? Sus detractores habían afilado las uñas porque ni siquiera querían escribir con la yema de los dedos. Y comenzaron a meterse en la plataforma digital y comenzaron a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6. El primer comentario. Hay una señora que se llama... Lucía la Rabiosa. ¡Qué desgraciada para ponerse ese nombre! Cualquiera se puede... Lucía la Bondadosa. No, ella era Lucía la Rabiosa. ¿Qué dijo Lucía la Rabiosa? Dijo, lo siguiente. Esta señora ya no sabe ni qué hacer. Debería de ir a cuidar a su nieto, la bruja. Eso fue lo que dijo Lucía la Rabiosa. José el Terrible. ¿Qué manifestó dentro de la red social del TikTok José el Terrible? Él dijo que si... Ay, Dios mío. Eso sí es de lo peor, ¿eh? Dijo que si su abuela hacía lo que estaba haciendo Laura Bozzo, lo más seguro es que él de una patada voladora la tiraba del balcón a la pobre abuela. Yo no quisiera ser el abuelo de esta mujer. Pues este... José el Terrible. Ay, porque está peor que Daniel el Travieso. Pero las críticas siguieron dentro de la red social. Y yo separé cuatro. Que fueron las que me parecieron que fueron las peores, ¿no? Ay, Dios mío. Carlota la Aguantada. Ay, también esos nombres que se colocaron estos personajes, ¿ah? Aguantada está Carlota. ¿Qué fue lo que dice la Carlota? Mándela al cementerio que quiere su nicho. Ay, Dios mío. ¿Por qué hizo esa desgraciada? ¡Que pase la desgraciada! Es lo que tenemos que decir en este programa. Pero los comentarios continuaron. Gloria la Esponjosa. Mamá, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe usted? ¿De qué se ríe? Porque yo casualmente también me llamo Gloria. Ay, pero no fue usted, mamá. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Tampoco, no te me achores acá. No te me achores. Es porque al final yo te voy a terminar empujando por la ventana. Ay, ya. Bueno, sigamos. ¿Qué dice Gloria la Esponjosa? ¿No habrá sido usted? ¿Usted tiene TikTok? No, pero ¿qué hizo? Ah, pero mira. Y él ya lo ha dicho porque yo no. Ay, madre. ¿Qué? Ay, Dios mío. Voy a tener madre pública. Me van a destruir. No, mamá. No te lo voy a permitir. Jamás. Le voy a romper el celular. Ay, tráeme el celular. Sigamos dentro del programa. Entonces, Gloria la Esponjosa. ¿Qué fue lo que dijo? Esta sí fue desgraciada. Esta sí fue bien desgraciada. Yo creo que ha sido usted, ¿eh? Usted ha sido la que ha puesto el comentario. Gloria la Esponjosa dijo, esta señora nos está robando el oxígeno. Mándenla al más allá. Dios mío, qué desgraciada que la gente. ¿Por qué son así? Mamá, ¿por qué son así, ah? La gente es mal. Hay gente buena. Hay gente mala. Hay gente buena. ¿Y usted qué? Bueno o mala. De tal palo tal hostilla. A ver, sigamos con el último comentario. No eran cuatro, eran cinco. Roberto Palazuelos. Oye, ese no será el actor. Pero él es, no es Roberto. Bueno, en fin. Roberto Palazuelos dice, Laura parece un murciélago. Anda a dormir, que es de día. La patrón que ha dormido en la pobre tía. Ay, Dios mío. Sumado a eso, que Laura Bozzo también posteó que era fan de Rosalía. Me imagino que estas críticas que le dieron a estas personas dentro de su red social tienen que haber sido del club de fan de Rosalía porque han sido bien desgraciados para decirle a mi tía Laura Bozzo, mi compatriota que es peruana y también la mitad mexicana y la otra mitad italiana. Una mezcla y es ancochado, pero en fin. Ella no sabe ni siquiera de qué país es. Entonces, el problema es el siguiente. Laura Bozzo no se vendió bien dentro de la casa de los arrapastrosos. Y por eso la gente, me imagino, que debe estar molesta con ella. Entonces, ella pues está recibiendo lo que prácticamente se cosechó. Y particularmente yo pienso, ¿qué es lo que yo creo con respecto a su participación en TikTok? Sí, yo me divierto, no lo voy a negar. Yo creo que es divertida en TikTok. Bueno, hace sus gestos, sus cosas. Algunos dicen, ay, pero ¿qué hace esta señora ahí haciendo esto? Todas las personas tienen derecho de abrir la plataforma que se le dé la gana. Y si ella es feliz, le hace bien a su salud, está bien. Déjala en paz. Dejen que haga lo que se le dé la gana. Y si eso la mantiene sana, pues, ¿quiénes somos nosotros para decirlo? Las personas de tercera edad también tienen derecho a hacer su TikTok, a cantar, a hacer lo que quieran hacer. ¿No ven acá la Teresa del Oriente? ¿Ven lo que hace la Teresa? Y es famosa. La gente la quiere. La gente la acepta. ¿Por qué no podemos aceptar a Laura Bozzo? Si la hace feliz, pienso yo, bienvenida sea. Hay que apoyarla. Hay que comenzar a entrar y volverla a destruir. Igual, vistas son vistas, ¿no? Mentira. Apoyémosla. Démosle un dedito arriba. Dejemos un buen comentario. Recordemos que todos vamos a llegar a viejos. Y de esa... Oh, perdón. Dicho. Todos vamos a llegar a la tercera edad, ¿no? Entonces, hay que tener cariño por nuestros adultos mayores. Aunque Laura, después, como se vendió, como que no se nombró. Dice, pero igual, pues, hay que tener un poco de paciencia. Y al final nos va a hacer sacar una sonrisa. Y en TikTok siempre va a haber gusto para todos. Así que, por ese lado, ahora van a decir, ay, no, lo que pasa es que como ella es peruana, este le está apoyando. Y quiere quedar bien con su compatriota. Yo no quiero quedar bien con nadie. Yo lo único que estoy diciendo es la realidad. Hay personas que entran a TikTok y hacen una serie de cosas horribles. Y la gente tiene su público. Ahí está mirando. Hay personas que hacen cosas bonitas y a la gente le gusta. Hay personas de maquillaje. Hay personas que hacen cosas dentro del trabajo. Y un sinfín de cosas. Una abuelita, una abuelita que entre, una mujer de la tercera edad que entra a TikTok. Pues, ¿qué les digo, no? También tiene derecho. Ahí tienen a Erika Buenfil, que fue muy criticada y que es la reina del TikTok. Laura Bosú se podría convertir en la reina también. Pero, en fin, pasen un lindo domingo. Diviértanse. Ay, esta se me va a ir al otro lado, creo yo. Ay, ¿qué hacemos? Fórmula 44 con silencio, el remedio efectivo para la tos. Mamá, de acá nos vamos a la farmacia. Sí, porque hay que comprarle algo para la edad. No puede estar tosiendo así. Ay, mamá, parece que ha sido un perro que lo recogió del... Aquí yo me juego con mi mamá, como ustedes no tienen idea, ¿sí no, madre? Y es la engreída. Ay, la engreída de esta casa. Allá nos fuimos a comprarle su tortita. De verdad, mamá, ¿no ha comido su torta? Una torta entera. ¿Qué? Ay, creo que está muy cara. ¡Me sale! Creo que no voy a tener que mandar a su casa porque no puede seguir aquí. ¡No! Sí, mamá, ¿qué tal le pareció la torta? Muy rica, muy rica. ¿Sí? Sí, estuvo buena, ¿no, mamá? Está buena, mejor dicho, porque todavía hay... Va a comer, me imagino, más tarde, ¿no? Su tortita. Ay, hay que llevarla a comer su pancito con chicharrón. Ella quiere ir a pasear, quiere ir a la playa. Pero si la playa está acá a la vuelta, vaya caminando. Ay, no, madrecita bella, te quiero. ¿Sabes que te amo, no, mamá? Sí, hijito. Ay, mi mamá es la muerte. Pero, en fin, yo la disfruto como no tienen idea, ¿no? Y más cuando estuvo sufriendo del cáncer. Yo se los he comentado. Entonces, eso uno tiene que valorar siempre a su madre. Acá la frigo dura. Ay, no saben cómo le da el alma a la pobre mujer. Pero a ella tiene que aguantar. Yo soy su peloncita. Mamá, ¿cuándo yo nací era así de pelón? ¿Cómo? Usted me ha dicho que cuando yo nací era peloncito, ¿no? Bien pelón. Bien pelón. O sea, no tenía pelo. Hermoso, lindo. ¿Qué le parece? Mire para lo que ha quedado ahora. Sí o no, mamá. Mire lo que ha quedado ahora. Mire lo que ha quedado. Pero, en fin, cosa de... Me preguntan, ¿no? ¿A quién te parece? ¿A tu papá o a tu mamá? Ay, no, no. Mi papá no. Me parezco a mi mamá. Qué lindo. Ay, mamita, te quiero. En fin. Un abrazo para todo el público. Los quiero mucho. Diviértese. Pase un lindo domingo. Yo lo voy a pasar con ella. Así que, mañana la regreso a su casa. ¿Sí o no, mamá? No, es que tiene sus perritos. Mamá, ¿cuántos perros tiene? Tres, ¿no? ¿Perros? Sí. Diga tres, mamá. Bueno, es que tres son de ella y los tres son de mi hermano que vive con ella. Aparte. Claro. No mientas, son ocho. Son ocho. Son diez. Ay, son diez. Bueno, es mi mamá. Mamá, los perros. Su casa es muy grande. Así que, por ese lado, ¿qué les digo? Le mando un beso. Cuídense, parce. Bien, diviértase con su madre. Y tenga mucha confianza. Es importante eso. Y quiéranla y adórenla como debe de ser realmente. Porque la vida es muy corta para desperdiciarla en odios y conflictos. Hay familias que se odian y se detestan, ¿no? Y hay hijos también que odian a sus madres. No hagan eso. Le mando un beso. Cuídense. Y nos vemos. Bye, bye. Chao.